La palabra, un jorantero que suena así, Resident Evil 4, un fego de Capcom, donde estamos con Leon, vamos a jugar el fego y claro que hay mucho más, si quieres verlo suscríbete a este canal. Mario Crafuegos Hola a todos, bienvenidos a Mario Crafuegos, en este video vamos a jugar la parte 7 creo es de Resident Evil 4 Ahora estamos aquí en la parte de, la parte por la otra parte, acá creo que hay una granada o no, no hay ninguna, ve, espera, mire esas estructuras que vamos a continuar, ok aquí nos va a pedir un ojo creo de, no se abre dice, supongo que es la única salida de este pueblo dice, hay una luz, algún tipo de escáner, Descáner de retina dice, descáner de retina vamos a conseguirlo un poquito más adelante, vamos a ver, ciérrate, 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 listo. Vamos a subirnos Hoy aquí vamos a tener que, que disparar creo A dispararle de acá Dispararle de acá Dispararle de acá Aussie Ah no, ya sé ya se fue Okey Ok, parece que hay algo Ok, ya me dio, ya me dio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muere Ok, ya llegamos, ya llegamos, falta poco Falta muy poco Ok, vamos a acarrear la rueta, rueta Y vamos a entrar por la ventana Ahí ya se puede dar toda esa puerta ¿Qué dice? Dice que al parecer vamos a usarlo más luego Así que no te vamos a tocar Por aquí no hay nada, a ver, vamos a seguir por acá Ok, ya se supone que nos vayamos Hay aquel que por acá hay una escalera, creo, no sé Ah, sí, por aquí hay una escalera Ah, no, por ahí ya está Oh, mira, aquí hay un camino Oh, no, 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 no No, 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 Ashley Graham, no Ashley Graham, no Ashley Graham, no Ok, parece Ashley Graham se ha muerto Y se fue, sé que esa fue mi cara, mi cámara a veces se corta y pues ya se cortó ya pues Yo voy a saber por acá Pero por dónde vamos a ir, vamos a venir por acá Bueno, luego va a aparecer mi cara de nuevo, vamos a ver en dónde comienza y en dónde termina Ok, no hay que recoger esa bomba, eso es innecesaria, creo, 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 no importa Ok, Ashley, wait Voy a volver solito, solito, solito Ok, me parece que había un este, no sé cómo se llama eso Un este, un barril con gasolina Ok, vamos a continuar Oh, no Ok La sangre es reciente, dice Será que hayan celebrado algún ritual, dice O sea, cómo creen que van a celebrar un ritual si es una ciudad infectada de personas que te quieren matar O sea, cómo vas a pensar eso, Leon Esto solo mataron por matar, creo, o algo así ¿Qué es esto? Es un ojo de gato milho amarillo ¿Qué vamos a salir ahora? Vamos, y Graham, sigue más y Graham Ok, ahora sí, ¿estás viniendo? Sí, está bien Ok, ahora es donde nos vamos Ah, ya es cierto, aquí hay otro, aquí Espera, espera, aquí hay más camino Ok, aquí está el borufano No sé cómo llegó acá abajo, pero llegó acá abajo Vamos a recogerla Vamos a robar al borufano, estamos robandole, estamos robando Él no se da cuenta, estamos robándole Hola, buenas tardes, sí, no le estoy robando Sí, sí Vamos a guardar esta partida Ok, vamos a continuar Ok, aquí, aquí, aquí le vamos a decir que espere a Ashley Mejor quédate afuera Ashley, escondete Yeah, dice Ok, ahí es donde entra Leon Y ya volvió mi cabeza, ahora sí Ahora sí, Leon está viendo y de repente Por alguna razón parece atrás, pero aparece Aquí nos va a botar Aquí nos va a decir para apretar el botón, no sé qué botón va a ser Ok, le da la vuelta Ok, nos va a decir para apretar el botón, no sé qué Pum, listo, lo que sí, vamos Bota, bota el gasolina Ok, aquí debemos disparar en el torso, torso Ok, como yo mayormente los destrozos, sal de aquí por favor Los destrozos con el TGM, pero como vean vamos a hacer el TGM, está mal ahorita Vamos a hacer que puedas con el TGM Pero ya no estamos seguros X está expatiendo X está expatiendo